Hace unos días salió a la luz que el cantante Peewee tiene una relación con su manager y que vive con él en McAllen, Texas. Pues Irving Salinas Martínez, mejor conocido como Peewee, no solo dejó la soltería, sino que se casó con su manager Pepe Rincón. El feliz matrimonio estrechó su relación en 2014, cuando el representante artístico firma al exintegrante de Cumbia King para trabajar en su carrera como solista. Pero la relación amorosa se dio mucho tiempo después, debido a que Pepe estaba en una relación. Actualmente, Peewee y Pepe viven tranquilos en McAllen, Texas, ya que están menos expuestos de las cámaras y pueden llevar su relación en paz, pues su objetivo principal es cuidar la imagen del cantante.